¿Qué es el alergio? El estreñimiento es una condición que dispara todos los botones, todos los sensores de las alergias los dispara y prácticamente usted no hace nada usando las soluciones salinas, el eucalipto, la lipia, tomando medicinas. Cuando usted está entaponado simplemente el cuerpo se auto intoxica y esa auto intoxicación con alimentos que no debió de haber comido o bebido y entonces simplemente lo desayuda. Tomar mucha agua, 8, 10, 12 vasos entre agua, jugos, té, no olvide el té verde, el té de manzanilla, el té de eucalipto, la cúrcuma que hemos mencionado. Me preguntan si la menta, doctor. Sí, la menta es buena, sí, sí, realmente tenga la presente, la menta que a veces le dicen otro nombre en el campo. La hierbabuena y la menta son primeras, pero tienen los mismos principios, pueden utilizarse, pueden inhalarse. La resequedad desayuda, en el caso de los que usan aire acondicionado inverter de noche, la resequedad desayuda. Viene bien tener un humidificador con hojitas de menta para que haya un buen ambiente y no tenga las crisis nasales de la rinitis alérgica y demás que produce el cuerpo. La cebolla, señores, mira, se ha dicho de la cebolla tanto ingerida como ambientadora. Usted corta una cebolla, la pone al lado de su cama y no es verdad que ahuyenta espíritu, pero sí puede ayudarle a tener una mejor función respiratoria en caso de la rinitis alérgica. Señores, doctor Mañón, dando cátedras como cada lunes, aprendiendo de él y de sus conocimientos en estos temas interesantísimos. Recuerden que él está en Centro Médico Naturland, los teléfonos estarán en pantalla en unos segunditos, donde usted puede consultar, visitar y tener todas las informaciones de su tema de salud con nuestro queridísimo doctor Wilfredo Mañón. Romulo Betancur, 297 Plaza Madelta 3, en el local 304. Ahí están los teléfonos en pantalla. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Si Dios lo permite. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana con más de Con el Consumidor. Pasen excelente resto del día. Bye, bye.